¡Hola Morchis! ¿Cómo van? En el día de hoy vamos a reaccionar al capítulo 11 de Manner of Death La verdad tuve que esperaba por caja VIP No tenía el VIP Paz Bueno, ajá ¡Wi te ve, biches! ¡Wi te ve! ¡Comprá tu puto pase! ¡Morchis! 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 Porque lo que pasa es que yo reaccioné al 12 Porque yo pensé que nunca iba a ver el 11 Pero ya lo estoy viendo ¡One year ago, Morchis! ¡Morchis! ¡Eso fue hace tiempo! ¡Aguáte de caja! ¡Morchis! ¡Ya yo vi! ¡Ay, pues puta! Es que yo no puedo decir nada Porque ya vio me vi el 12 Porque yo pensé que el 11 iba a estar ¡Morchis! ¡Está diciendo que eres una perra! ¡Ya no soy un playboy anymore! ¡Mentira! ¡Morchis! ¡Pero ahí! ¡Morchis! 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 ¡Ya he visto a pulpito! Porque ahora tengo muchos sentimientos encontrados Porque yo me vi el 12 Y yo sé lo que viene ¡Morchis! ¡Pero a todo mundo se le están mirando Que en el capítulo 10 más y el otro Se pegaron un tiro ¡Morchis! ¡Ay, morchis! ¡Que se se fue en puta! ¡Uy! ¡Darigo da! ¡Utá! ¡Morchis! Están buscando los cuerpos de estos chicos Yo te dije que le pegaron ¡Pri-Pri! ¡Ay, no! ¡No lo puedo contar porque ellos no están ahí! ¡Yo sabía que esa gente era tuta malucón! ¡Por sí! ¡Pero ellos no están muertos! ¡Yo soy el único que no se las traga! ¡Soy el único que hace que ese mal no están muertos! ¡Soy la pulpito! ¡Ay, no, chiquita! ¡Yo también me vi en otro capítulo! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Eso es lo malo de adelantarse! ¡Él está martirando! ¡Él sabe que ahí no hay nadie! ¡Gol, chiquita! ¡Ay, morchis! ¡Ya estoy mal! ¡Morchis! ¡Gol, chiquita! ¡Morchis! ¡Le tengo una idea para el título! ¡Los voy a asustar mucho! ¡Pero es que voy a ponerle al título! ¡Como que Tool murió! ¡Max lo rescata! ¡Vamos a ver cuánto se le parte! ¡Mori! ¡A veces me gusta asustar los láminos! ¡Porque no era un asunto! ¡Morchis, no está muerto! ¡Yo soy el único que no se las traga! ¡Morchis, Isabela, casi se apaga! ¡Y un fantasma! ¡Un fantasma! ¡No puedo, morchis! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Morchis, ya estaba en crisis existencial porque por un momento me la caí, morchis! ¡Ay, eso es moldado! ¡Por ahí pasó algo y fue puta! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo vi mucho de un tiguita game y keep coming to me! ¡Ahora sí, ya sale! ¡Hola! ¡Ay, morchis, que salga el tul! ¡Hola, morchis! ¡Aaah! ¡Ay, morchis! ¡Morchis, quien más tendrá un retrato de ese doctor! ¡Ay, morchis! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Morchis, que aparezca! ¡Morchis, que salga el tul! ¡Hola, morchis! ¡Ay, jueputa! ¡Todo no estamos muertos, marica! ¿Qué se siente el más allá? ¡Puede que se siente el más allá! ¡Morchis, que salga el tul! ¡Morchis, que salga el tul! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Morchis, que salga el tul! ¡Yo acabo de ver algo en el doce! ¡Ay, jueputa, morchis! ¡Namalá, te digo preparar el corazón en el doce! ¡Morchis, estoy en choque! ¡Estoy en choque! ¡Esto era lo que me faltaba! ¡Esta era la pieza de faltarte! ¡Morchis, que salga el tul! ¡Ay, yo si salga aquí, yo quiero ir a la cuartimada! ¡Yo soy estúpido! ¡Yo he visto muchos... ¡Morchis, que salga el tul! ¡Morchis, que salga el tul! ¡Morchis! ¡Ah, ya! ¡Yo estoy en choque! ¡¿Cómo es posible que no lo hayan visto?! ¡Mira, pasaron por ahí atrás! ¡Yo lo vi! ¡Mira, pasó por ahí! ¡Morchis! ¡Ya se está dando cuenta! ¡Es lo que está empezando este marica! ¡Está interesante! ¡Morchis! ¡Ay, morchi! ¡Cómo cuando se te gana el chispeo, morrijo! ¡Me gusta darse witty! ¡Morchis, que salga la puta! Es imposible, Morchi Es imposible Yo no escucho nada Que Morchi están vivos Si estuvieran viendo la serie Supieran que ellos están vivos Yo sé quién es ese Yo sé quién es ese, Morchi Ya me veo el capítulo 12 Y me arden las entrañas Morchi, me arden las entrañas Porque yo sé quién es él Yo lo sé Morchi, cuando esté mambe A este tipo llega así Y te va así Papá, pero qué te pasó Y que mi casa no joda Que tu le casa, vale Tienes dos casas Morchi, ya hay luz Por lo menos Ya no tienes que usar un torch Yo te parlo con un abrazo Mira, yo te estoy diciendo Tomaré también Se mete, hijo de puta Ay, Morchi Ahí hay un cuartete Y me apunta Ay, no, usted se mete Ay, yo soy el más justo De cucharita Ay, lo ship horrible, Marica Ay, mi buen ship Me ha desbloqueado Morchi, yo hubo una posibilidad Que esto se conecte Con Together With Me Porque, Marica Qué loco Entonces, Max Los caminos que cogiste De Together Acá no me encantan Ay, Morchi Yo estoy aquí Para que el lado Rele, todo lo que me faltaba Morchi Es muy incompleta Marri Era tu novio Cabrón Marica Marica Se metió con la parma mayor Y se metió con la menor Verdad Me encanta Morchi Morchi El golpe Ay, cómo lo golpeaba Así, mira Morchi Como le dio un beso Como le dio un beso Ay, tú sí, loco Que los amo Y que quieren que vivan Para siempre Y que sea real Y que por lo menos Se hayan metido mano Alguna vez Yo, gracias Oh, Morchi Yo no me voy a ver Eso adelanto Porque ya me voy a ver El capítulo 12 Morchis Pero bueno Morchis Ha sido todo No me voy a ver Los adelantos Porque ya me voy a ver El capítulo 12 El lunes pasado Pensando Que Ya me voy a ver El 11 Porque lo pusieron En el VIP Y bueno, Morchis Ha sido todo Los amo Los quiero Hasta el próximo video Y si quieren Ven más en los días Pues compran El guaputa VIP 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 Ah Eso ha sido todo Morchis Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Bye Chis